Con la participación de entes de control como la Contraloría, Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo, así como representantes de la Iglesia, Consecales y el Secretario de Educación, el alcalde Darío Echeverry lidera encuentro con personeros estudiantiles de las instituciones educativas públicas para escuchar de los propios delegados las inquietudes por las que adelantan cese de actividades desde hace más de ocho días en los planteles educativos. De esta mesa de diálogo entre el Gobierno y la comunidad educativa además asisten padres de familia. Se espera que en las próximas horas se concluyan alternativas de solución para que los más de 40.000 estudiantes de los 20 colegios públicos del municipio regresen a las aulas de clases.